MENSAJE DEL MAESTRO HILARION CURACIÓN DE LAS HERIDAS ANCESTRALES Querido equipo de la tierra, soy el maestro Hilarion y hoy deseo traerles un mensaje de sanación, porque esta es la hora de curar a las muchas heridas ancestrales, que han sido enterradas profundamente en el colectivo. Esta es la hora de resaltar, lo que se ha ocultado en la oscuridad, y estas son sus heridas más profundas. Durante demasiado tiempo, ha habido un gran desequilibrio escondido en las sombras. Esta fuerza oscura, ha socavado los esfuerzos de las fuerzas de la luz durante demasiado tiempo, y esta curación ayudará a traer el cambio necesario, para impulsar al planeta hacia otro salto de conciencia. Muchos de ustedes que leen, y escuchan estas palabras, están bien conscientes de las atrocidades, que han ocurrido detrás de las escenas, o en las sombras. En las sombras es donde las fuerzas negativas creen que pueden esconderse, pero esta es la hora de respirar con un suspiro de alivio, y de saber que ahora pueden comenzar una gran curación. Lo que se infiltrará en este ahora en la conciencia pública, es lo que traerá estas heridas a la superficie para que sean sanadas, porque no se puede avanzar sin sanar lo desequilibrado. Se debe llamar la atención de la comunidad en su conjunto para que tenga lugar una curación adecuada. A través de esta revelación de la oscuridad, habrá una apertura en las sombras, y causará muchas perturbaciones en el inconsciente colectivo. Habrá muchos que se sorprenderán con lo que escuchen, varios negarán estas verdades, ya que en estas revelaciones, se encontrarán con personas que alguna vez tuvieron como héroes, o con alguien que admiraban y les fascinaban. Pero eventualmente se darán cuenta, como muchos de ustedes ya lo han hecho, que estos héroes son impostores, solo son lobos vestidos de ovejas que se acicalan para impresionar, para esconder sus oscuros secretos. Pensaron que podían ocultar sus secretos muy hábilmente, bajo el pretexto de ser celebridades, o magnates del dinero, que desfilan ante aquellos que deben admirarlos, y adorarlos. Bajo la falsa identidad que han creado, se encuentran verdades oscuras que impactarán a muchos. Queridos, sin embargo, no se preocupen por estas verdades, ya que, a través de la revelación de estas heridas, de estos secretos bien ocultos hasta ahora, es que la madre tierra y el colectivo humano, finalmente podrán liberarse de estas lesiones. Queridos, yo, el maestro Hilarion, estoy aquí, y ahora, para ayudarlos con la curación de su corazón, la sanación del corazón de la madre tierra, y el corazón de la humanidad. Puede ser una experiencia difícil para aquellos que no aceptan a estas verdades, y al igual que muchos de ustedes que ya han experimentado el mismo proceso, ellos desentrañarán las mentiras, y engaños. Por ello es que debes saber que ya has el trabajo duro, al escoger primero ese esta oscuridad, y ahora ser uno de los que están ayudando a revelar a eso por lo que es realmente. A través de mi presencia en la tierra, es que seré de gran ayuda en esta curación. Estoy aquí, para ayudarlos a liberarse de estas heridas de una vez por todas. Con gran honor les agradezco a todos por leer, y escuchar a este mensaje. Les agradezco a todos, por decir nunca más, y por buscar la verdad, y la comprensión. Les agradezco, por ser quienes están ayudando a descubrir que es lo que se ocultaba en la sombra, pero que ya no se esconde más. Entonces, a medida que este proceso ocurra, estas verdades comenzarán a mostrarse, para que todos puedan verlas, así sepan en sus corazones, que están aquí para esta tarea, para ayudar a liberar a este planeta de todo lo que no está de acuerdo con el amor, y la luz. La oscuridad te ha enseñado muchas lecciones, y continuarás aprendiendo, a medida que te desarrolles. Te llegó la hora de dejar de sentirte afectado por los resultados de esta realidad, así seas más capaz de influir en lo que está sucediendo en el planeta. Queridos, este es el momento que todos estaban esperando, este es el momento para el que todos vinieron. Entonces, no esperes. Permanece en tu verdad, haz que tu luz brille sobre las heridas del pasado, porque solo son un recuerdo lejano que pronto olvidarás. Pero antes de que te olvides, todo debe ser revelado, y liberado. Niños, ahora les digo que estén listos y preparados, para ayudar a aquellos que serán sorprendidos por estas verdades, solo que háganlo desde la compasión, y el amor, así sepan en su corazón que esta persona o personas a las que están ayudando, alguna vez fueron ustedes. A muchos de ustedes les hemos tirado una cuerda cuando entraron en el abismo, y aunque no hayan visto a nadie delante de sí mismos para guiarlos, sus diversos guías, y ángeles, estuvieron allí para hacerlo. No tenías a una persona física, para ayudarte a entender las sombras, es algo que lo hiciste tú mismo, y al realizarlo por tu cuenta, has desarrollado una gran capacidad, para ayudar a otros a comprender lo que está sucediendo. Esta es la gran acción que todos ustedes deben realizar ahora, porque al retirar primero a la oscuridad, tomarán la dirección del espíritu, entonces las cosas se desarrollarán muy rápidamente, porque la verdad será revelada. Nosotros, y la Madre Tierra, necesitamos que estés al frente de esta curación, para que puedas ayudar a la mayoría. Bienvenidos al último viaje de sanación para la humanidad, y la Madre Tierra, esta es la etapa que, una vez liberada, transformará su realidad en una experiencia totalmente nueva. Queridos, prepárense porque es la hora de que brillen, y estamos aquí para ayudarlos de cualquier manera posible. Yo soy el Maestro Hilarion, y los dejo con mi rayo verde que limpiará, y purificará los corazones de todos, vengo a través de Saint Morgan. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!